Hoy al caminar bajo un cielo gris de color marrón Ya las otras me guí, calma y calor, si estuviera en el aire California, si yo te alcanzaré A la iglesia entré, en el camino ayer Al entrar me abonqué, y un beso me intenté Si tuviera fe, con el enfrío al pastor Al predicador, pues no me marcharé Calicoñaré, calicoñaré, que el sueño alcanzaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!